Bienvenidos a otra entrega de Conectados con Ani Noa. Mi nombre es Winela Burgos y nuestro siguiente invitado es un comediante de esta nueva generación. Me gustan mucho sus ocurrencias, sus personajes. Es muy dinámico y demás con ustedes. Alessandre Corleone, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿cómo están ustedes? ¿Todo bien? Todo bien, gracias a Dios. Gracias por la invitación. Siempre. Cuéntanos de ti, ¿quién es Alessandre Corleone? Bueno, este muchacho es un soñador, tú ves. Un soñador que sueña, valga la redundancia, con alcanzar el éxito en lo que le gusta en el arte. Ese es Alessandre Corleone. ¿Tienes alguna carrera universitaria? ¿Trabajas? Sí, yo soy cineasta, estudié cine, mención televisión en la UAS, egresado magna cum laude. No es por echar vaina, no es por el echar vainismo. Y nada, tengo un trabajo de perro, de ocho a cinco, normal. Sí, porque es todo un lío, esta vaina. Esto delante, mira, no es fácil. Sí, me imagino. Y te vemos en el Mañanero por un día. Cuéntanos de esa experiencia. Oye, yo estoy en el Mañanero desde el 2018, finales del 2018. Pertenecemos al Grupo Mañanero. Me he quedado en el segmento de Mañanero por un día, por dos razones. Primera razón, porque no puedo trabajar de siete a nueve con ellos, porque yo trabajo de ocho a cinco. Y la segunda, porque el boli quiere tener un grupo de comediantes que ya tienen experiencia en el stand-up, en ese segmento, y comediantes bien fraquecitos, bien nuevos, para darle oportunidades. Cuéntanos de tus personajes, ¿cómo lo creaste, de tus rutinas? Bueno, los personajes, ¿cuál? Porque he creado uno cuantos. Por ejemplo, para el Mañanero yo tengo al Chef Indich, que es un personaje, un chef francés. Bueno, él cree que es francés, pero él nunca había hablado. Entonces, es un chef. Tengo también a un director guionista de cine que se llama Oscarín, Oscarín Academio. Y tengo también un árabe, un árabe que se llama Muestafa, el adivino. Y nada, eso, la creación de los personajes básicamente me la da mi formación teatral, porque estudié teatro también, aparte de estudiar cine en la UAS. Entonces, se me da con facilidad esa vaina. Cuéntanos de tu experiencia de stand-up. Bueno, haciendo stand-up comedy ya yo tengo desde el 2015, pues yo soy actor. Empecé en las tablas como en el 2006, más o menos, 2006 y 2007, con el maestro José Más Rodríguez y la maestra también, primera actriz, Doña Nior Camota. Entonces, empiezo por el teatro. Arranco a hacer obras teatrales, duré un tiempo, del 2009 al 2014, haciendo una obra todos los años en el Teatro Nacional. Pero entonces, en el 2015, conozco a través de un grupo de amigos también de teatro, la magia del stand-up. Es decir, fui a un show de La Guagua, el colectivo de comedia, y yo quedé maravillado, porque siempre he tenido inclinación hacia el humor. Entonces, cuando vi esa oportunidad de estar parado frente a un público, haciendo rutinas de humor, dije, no, pero que vea acá. Esto es. Y esto es esto del 2015. Mi primera presentación fue en Casa de Teatro. Y luego ya entonces seguí haciendo presentaciones, que de hecho, el 30 de septiembre me voy a presentar en Chao Café Teatro, viernes 30. Atención a la gente que te sigue. Porque viernes 30 voy a estar en Chao Café Teatro haciendo un show de stand-up comedy que se llama Un Hombre Más o Menos. ¿Y cuáles obras tu ha estado o ha escrito? He participado. Yo dirigí una obra de teatro en el 2018, 2018-2019, que se llama Soltero, Casado, Viuda y Divorciado, una obra del escritor argentino Román Sarmentero. Ahí tuve la oportunidad de hacer la producción de la obra y dirigirla. Y conté con un elenco de actores maravillosos. Estaba Wilson Cabral, José Más Rodríguez, Fernando Puchó. Y eso fue lo último que he hecho en teatro. Aparte de eso, hice también una obra de teatro llamada La Lotería, Un Premio a la Risa, Apartamento 5. Esas son del Teatro Nacional, todas presentadas allá. Hice Don Juan Tenorio en Jean, que es una obra de William Shakespeare, que nosotros adaptamos con ese lenguaje así en versos que tenía Shakespeare para las obras. Lo adaptamos a la cotidianidad dominicana. ¿Y es rentable el teatro? ¿El teatro? No, pero tú estás loca. Y no te estoy diciendo que yo trabajo de ocho a cinco. ¿Y el estándup? El estándup es mejor. Lo que pasa con el estándup es que tú no puedes hacer un show diario. Entonces, ¿qué ha pasado con esto de la pandemia? Que hemos sido limitados. O sea, yo tenía casi dos años que no subía al escenario. Yo subí ahora en noviembre del año pasado, en marzo, y ahora vuelvo a subir. Pero es complicado. Es complicado. Pero si tú me pones a elegir entre cuál de los dos es más rentable, entre el teatro y el estándup, el estándup mil veces. ¿Por qué es que el teatro tú tienes que durar tres meses ensayando? ¿Entiendes? Eso es gastar dinero en ensayo, gastar dinero en publicidad, gastar dinero en talento. O sea, no es tan fácil. El montaje, claro, estoy hablándote de una obra que se presenta en el Teatro Nacional. Una obra de verdad. ¿Por qué los comediantes viejos no le dan tanta oportunidad a los comediantes de ahora? Siempre como hay una tira de él. Bueno, mira, yo podría decirte que he sido muy afortunado de contar con el apoyo de comediantes de la otra generación. Por ejemplo, a mí, Tony Pascual Pachulí me ha apoyado bastante. Jochi Jochi, que es de la anterior generación y de esta también. Kukin Victoria me ha dicho a mí. O sea, me ha llamado. Oye, tengo un show. ¿Tú quieres venir a abrirme? Yo voy. ¿Tú me entiendes? O sea, yo no podría decirte que no he tenido el placer de contar con gente de la vieja generación. Yo trabajo con Manolo, porque Manolo no es de esta generación. Lo que pasa es que el tipo es un camaleón. Pero Manolo viene del año uno. ¿Cuáles son tus comediantes de la vieja generación y de los nuevos? ¡Guau! 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 ¿Cuáles son los míos? Es que hay mucho talento. Bueno, mucho, mucho. A mí me gustaba mucho, y lo veo a cada rato, porque uno aprende de lo que uno ve, de lo que ellos hicieron. Pero, por ejemplo, Roberto Salcedo, en las comedias que hacía para... El padre, ¿verdad? Sí, el padre, por supuesto, el papá. Roberto Salcedo, padre. Tremendo libretista y tremendo actor. ¿Me sigue? Sí, entonces, me gusta mucho, Roberto. Mi favorito de toda la vida es Luisito Martí. O sea, Luisito Martí, yo podría decirte que es el humorista más completo que ha parido en la República Dominicana. ¿Por qué? Porque tenía la facilidad de hacer reír con rutinas, de hacer reír con personajes, de hacerte reír con programas de televisión, de hacerte reír con películas de cine. O sea, un talento increíble, padre. Increíble. Mi favorito de todos los tiempos, es Luisito. De esta generación, yo te podría decir que sigo mucho... Bueno, más nuevo, porque no es de esta generación tampoco. Pero, por ejemplo, Irving Alberti. Y yo me identifico mucho con la historia de Irving. Cada vez que nos sentamos a hablar, le digo la misma vaina. Almanín, yo lo quiero a ese tipo. Lo quiero con todo mi corazón. Me encanta, me encanta Irving. Me gusta mucho Jochijochis. Me gusta mucho Juan Carlos Pichardo. ¡Ay, qué estrella! Juan Carlos, una estrella, una estrella. El más cómplete. No, Juan Carlos, es que Juan Carlos te hace de todo. Juan Carlos te hace de todo. El bárbaro, es un bárbaro, un bárbaro. ¿Cómo te visualizas de aquí a cinco años? De aquí a cinco años me visualizo... Bueno, pienso seguir haciendo lo que me gusta, tú sabes. Quizá tengamos una plataforma de mayor visión que la que tengo ahora. Quizá produciendo algún programa para televisión. Me gustaría. Pues como eso fue lo que yo estudié, yo estudié cine, mención, televisión. Y los conocimientos de producción lo tengo aquí, tú sabes. Lo tengo sobre la mesa. Y así me veo siguiendo, o sea, haciendo reír al público. Así me veo dentro de cinco años. Vemos que tú eres un padre. Vemos que eres padre de un niño muy bonito. Cuéntanos de esa experiencia. O sea, tú me vas a decir que no es mío. Tú vas a preguntarme de quién es el papá. No, a ti no. ¿Cómo la vas? Oh, Derek Alexander. O mi hijo, mi prole. Mi bendición, como dicen las mujeres, tú sabes. No, pero Derek, yo amo ese carajito. Lo amo, lo amo. Es mi adoración. Es mi punto focal. De hecho, Derek me da material para yo escribir. A cada rato. Anda, padre. Derek. Ay, 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 ay. Pero mira, el otro día, y esto es real lo que te voy a decir. Yo me paro en una farmacia y le digo, papi, vamos a jugar un loto aquí. Y él sabe lo que es un loto y me dice, pero tú, ¿qué tú vas a hacer, papi? Y te saques el loto. Oye, qué pregunta. Yo me pongo creativo y le digo, no, paga la deuda. Y me dice, ¿y te dan? Digo, no, pero así, no. No me dan, pero yo voy resolviendo. Por último, dinos algunos consejos a estos nuevos talentos que están subiendo, que se quieren desesperar de que todo es rápido. No, es que no es rápido nada. No puede ser rápido. Es que lo que llega rápido, tú no tienes la oportunidad de, no, la oportunidad de disfrutarlo cuando llega, ¿entiendes? Cuando tú recorres un camino como este del medio, un camino del arte, y el camino se hace dificultoso, cuando tú llegas al punto donde querías llegar, tú disfruta eso como tú no te imaginas. Sin embargo, cuando tú te tomas el camino fácil, eso no tiene sentido, no hace sentido. Entonces, yo le exhorto, y le voy a decir lo mismo que me han dicho a mí, mis maestros, es que hay que tener disciplina en esto, en esto del arte y sobre todo del humor, hay que tener disciplina, hay que mantenerse informado, hay que leer, leer muchísimo. Pero eso, eso, tener disciplina, porque tú no haces nada con tener un gran talento. Mierda, el tipo es súper talentoso, pero llega tarde a los ensayos. No puede, así no se puede. ¿Por qué? Porque llegando tarde tú no vas a lograr tu objetivo. Muchas gracias, Alexander, por aceptarnos la entrevista. Eso es todo por hoy. Suscríbanse al canal de Alexander, síganlo. Él tiene su show. Dilo de nuevo, por favor. Arroba Alexander Corleone en todas las redes sociales. Entonces, sobre todo en YouTube, porque en YouTube es que tú cobras. Entonces, necesito que más seguidores lleguen. Voy a estar el sábado, el viernes 30, viernes 30 de septiembre, en Chao Café Teatro, presentando el espectáculo de humor Un Hombre, más o menos. Y luego, me voy al Comedy de Santiago el viernes, no, el sábado 16. Me voy al Comedy de Santiago a hacer el mismo show, pero para mi gente de Santiago. Esto es todo por hoy. Sigan las redes sociales de Conectados con Aninoa y bendiciones para todos. Dios les bendiga. Gracias, cariño. Gracias.